hola qué tal estamos aquí de regreso con celda tears of the kingdom resolviendo santuarios y me encuentro justo en esta zona donde está la torre de mapeo motel habla y me dirijo a este santuario pero para entrar en ese santuario se tiene que entrar por esta zona que hay una cueva y por ahí es donde vamos a encontrar el camino hacia ese santuario por mientras pues yo voy por acá los veo los veo en la cueva en la entrada bueno creo que es aquí la cueva si es aquí la cueva definitivamente y para que ya está y por acá Ahí está. Pues no, no fue nada fácil llegar. Estuvo bastante lejos de la entrada. Muy, muy escondido este santuario. Vamos a ver de qué se trata. A lo mejor es pura protección y ya. A ver. No, no es protección. Ah, facilito. Se supone que tienes que agarrar esa bola, tirarla ahí y atinarle. Oh, oh, oh. Creo que... No. No bombas. Yo digo que bombas es mejor. Es mucho más fácil con bombas, eh. Igual ahí... Le tienes que atinar a ese. Ahora te dan tres bolas ahí para... Tantuario es súper facilito. Tantuario es súper facilito. Bajar el video. No olviden darle un like, suscribirse al canal y picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom. Y ya está. No olviden darle un like, suscribirse a mi canal y apoye a la campanita para que no se pierdan más trucos de la campanita para que no se pierdan más oír. Gracias.